Colegio Calatrava, concierto de violín, guitarra, piano, Colegio Calatrava 2015-2016 A continuación, escucharemos a nuestros guitarristas y pianistas Colegio Calatrava 2015-2016 Colegio Calatrava 2015-2016 Colegio Calatrava 2015-2016 Colegio Calatrava 2015-2016 ¡Gracias! Música 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de haber participado en este proyecto y queremos contarles un poquito cómo fue el proceso. Los niños se portaron muy bien con nosotros. Espero que no haya sido muy traumático para ellos tanta repetición. Pero sí, estamos muy felices. Quedó muy bonito el CD. Esperamos que les guste a ustedes tanto como a nosotros. Queremos darle las gracias a unas personas. Sí, darle por último las gracias a a todas las personas involucradas, a todos los niños que tocaron, los debilinos del piano, a los profesores Alexander y Jaime, al personal administrativo, que nos ayudó mucho, aislando todos los problemas de ruido que habían. Hubieron salones, aislaron áreas del colegio. No pudimos hacer nada con el gallo. Pero... Pero sí, también a Claudio, por ayudarnos a transportar las cosas a don Gregorio. Y también a... a las directivas del colegio, por dar este tipo de espacios, pues que ya, después de un tiempo profesional, como que... así el colegio siempre se haya destacado en matemáticas o ciencias, que igual fue algo que disfrutamos mucho. También este tipo de espacios fueron muy buenos para nosotros. Para nosotros también, valga la redundancia, fue increíble haber escuchado todo este gran talento joven que tenemos. Este es un ejemplo del sí que va a entregárseles a la salida del concierto. Es una gran reunión de todo el talento de todos sus hijos. Quiero un gran aplauso y agradecerles de verdad su asistencia. Un gran aplauso para todos ustedes. Gracias.